Es la hermana gemela de la Yoconda, el cuadro que pintó Leonardo da Vinci a principios del siglo XVI. Esta está en el Museo del Prado y es una copia, la verdadera está en el Museo del Louvre en París. Durante años este cuadro ha estado expuesto pensando que era una copia más de las que se hicieron, pero tras restaurarla se ha descubierto que la pintó uno de los discípulos del artista italiano y que lo hizo a la vez que él. El estudio ha demostrado que la Mona Lisa del Prado, la Yoconda del Prado, no es una copia posterior realizada después de que el cuadro original fuera ya una obra muy célebre. Más bien, es un cuadro que se pintó a la vez que Leonardo pintaba el original e introduciendo los mismos cambios y modificaciones, buena parte de ellos ahora escondidos debajo de la superficie pictórica de ambos cuadros. Se trata por tanto de lo que hemos llamado una ejecución paralela o una ejecución sincrónica. Para entendernos, es como si el pintor de este cuadro estuviera trabajando en el cabañete que flanqueaba el del maestro. Los trabajos de restauración han permitido descubrir que detrás de un fondo negro había un paisaje. Lo explica Almudena Sánchez, restauradora del Museo del Prado. Aquí vemos cómo se va retirando el barril oxidado y va apareciendo la pintura limpia, dejando al descubierto una técnica muy elaborada y de gran producción en los detalles, cuyo proceso creativo muestra el empleo de sutiles capas transparentes que van modelando la forma y el volumen del rostro. Terminada la operación de limpieza, se realizaron las primeras pruebas de levantamiento del repito del fondo, abriéndose tres pequeñas ventanas en los bordes del cuadro, a través de las cuales pudieron contemplarse unos fragmentos del paisaje que mostraron su semejante a con el de la reponda del borde. En este detalle de la basa de la columna, que vemos aquí ampliado, pudimos comprobar su coincidencia en el cuadro del cabello. El estudio del cuadro ha permitido descubrir cómo se trabajaba en el taller de Leonardo da Vinci y su buen estado de conservación ha permitido ver cosas que en el original apenas están sugeridas. Lo cuenta Gabriele Finaldi. El cuadro del Prado proporciona una serie de datos y de pistas para el mejor conocimiento del cuadro de Lourdes. Este cuadro, como digo, proporciona una serie de datos y de pistas sobre detalles difíciles que percibí en el original, sobre la estructura de los paños, sobre los colores, sobre el paisaje mismo, sobre el nivel de acabado del cuadro de París. La copia de la Yoconda se puede ver en la Sala 49 del Museo del Prado hasta el 13 de marzo. Ese día se preparará para viajar a Francia, donde 500 años después se reencontrará con su hermana gemela. Desde Madrid, España, les informó para la Universal Televisión, Ana Ana Vitarte.